Hola, ¿cómo están? ¿Listos para contestarles las preguntas que me envían? No dejen de hacerlo, estoy listo en Facebook para contestarlas. Y dice, María Aparicio, buen día doctor, ¿me puede decir qué es la espondilitis anquilosante? Claro que sí, es una enfermedad de origen reumatológico en donde la columna vertebral se va haciendo como un bambú, se va haciendo rígida, se va haciendo muy rígida y muy dura, que impide los movimientos. Esto es un problema autoinmune y te lo tiene que manejar un reumatólogo para evitar que se rigidice totalmente la columna. Edith Hernández, ayuda doctor, ¿por qué me cae pesado ingerir alimentos antes del mediodía? Son dolores insoportables, no tengo la más remota idea qué es lo que te está pasando. ¿Qué es lo que te recomiendo? Que vayas a consulta con el gastroenterólogo, se te haga una historia clínica completa en donde se vean tus hábitos alimentarios y dependiendo de lo que arroje tu historia clínica se pueda pensar en un diagnóstico y si es necesario hacer estudios para ver por qué estás teniendo estos dolores, pero para de sufrir, atiéndete. Rosa Gamiño, durante casi tres años tomé antidepresivos y ansiolíticos, pero ya no puedo seguir comprando los medicamentos. ¿Cuál es el riesgo de no tomarlos? Bueno, pues que tengas depresión y que tengas ansiedad de vuelta. Mi recomendación es que hables con tu psiquiatra y dependiendo de lo que te diga tu psiquiatra, a lo mejor te puede cambiar de medicamentos a algo que esté más a tu alcance o buscar en algún seguro. No sé, pero si dependes de los medicamentos es necesario que los tomes porque si no, pues vas a estar mal. ¿Y para qué quieres estar así? Emiliano Massín, buen día doctor. ¿Qué puedo hacer para mejorar la flora intestinal? Ya no le decimos flora intestinal, ahora se llama microbiota. ¿Qué puedes hacer? Comer bien y de todo alimentación sana. Eso, eso es todo lo que tienes que hacer tú. No te tienes que suplementar para nada. Si comes bien, tu microbiota intestinal, que ¿qué crees? Son alrededor de dos kilos de bichos que viven en tu intestino y solo una parte, una tercera parte de ellos compartes con las demás personas. Dos son tuyos, son como tu huella digital. Entonces cuídalos, come bien, toma agua. Nos vemos a la próxima. Estoy listo para contestar. sale el sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en imagen televisión.